A las 11 de la mañana se juntan todos los ingredientes para servirte el mejor de los platos. El saber del sabor. Este saber del sabor. Máximo Borghetti y la chef del mandil llenan tu pantalla de sabor. La parte más divertida de la gastronomía. Información. Tienden el verde la propiedad mayor, la vitamina C. ¿Cómo están los precios, trivias y todo lo que te gusta? 1,453. Eso de antes ayer. Para que puedas saborear el mejor programa de cocina. Entonces cuando tú lo descongela, lo que se te vuelve es nada. El saber del sabor. De lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.